Con los ojos, color del sol, iluminaste esta canción verde-azul Se incendió el cielo sin fulgor, miraron a veces mi voz desde el sur Cuando la luz me encandiló y todo etéreo se volvió Yo quedé al revés de todo en mí Yo quedé al revés de todo en mí Yo quedé al revés Yo quedé al revés de todo en mí 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 De todo en mí, yo quedé al revés Con los ojos, color del sol, iluminas esta canción Frente a su Frente a su